y me dice que te llevaste 300 naranjas en la licuadora yo le voy a regresar lo que te robaste las naranjas donde fue eso yo tengo una cafetería y se metió y me llevó todo lo que yo tenía me llevó la máquina de tener naranja 300 200 naranjas se llevó la neverita se llevó todos los cubos me llevó todo él dice que no pero mañana yo lo voy a buscar en la cámara y además de eso que él tiene el barrio en su sobra tiene a todo el mundo en su sobra yo lo habito yo con mis propios ojos pasando con hojas de zinc en la cabeza vendiendo en la javiera donde está la anjoma usted es de la javiera yo soy de la javiera usted le hace la justicia con este individuo no, ese individuo que hay que ponerlo tú sabes hay que hacer lo que busque la cosa y también hay que meterlo preso porque ya él tiene a todo el mundo y se sobra tú vas por el barrio y tú le hablas de él y tú le mando una maizaza y ese mismo no, no, no